G-H-S ¿Sigo? Sí P-Q-R ¿Sigo, doctor? Sí, a tu derecha Certifico que el doctor Carlos Schwarz ha concluido con éxito la carrera de oftalmología Si tu día no te da un recreo ¡Búscatelo vos! Discutad el sabor de Daner con un delicioso chocolate y un toque de crema fresca en la serenissima Daner, tu recreo de todos los días